Hola, mi nombre es Andrés Fernando López. Soy el gerente de Tain Marketing de la compañía Biotechnic, que manejamos las marcas de Lavante París. Somos una compañía colombiana que desarrolla nuevas marcas. Dentro de las más importantes son Intibon. También manejamos marcas de cosméticos y hermocosméticos, fragancias como Aqua 24 y medicamentos. Antes de TeamCore, realmente manejábamos de forma muy manual nuestra operación, con un seguimiento manejado por parte de los coordinadores, con prácticamente archivos en Excel, trabajo manual en cuadernos. Con TeamCore realmente hemos hecho una alianza. Es un soporte, un staff, un apoyo para toda la labor del equipo de ejecución. Usando la herramienta de TeamCore, realmente hemos podido generar un valor agregado al equipo comercial y a la compañía, optimizando las visitas, generando productividad en los diferentes sectores, organizando y reorganizando la ejecución de punto de venta. Trabajamos todas las actividades y tareas y herramientas que nos proporciona TeamCore, que no solamente se ha quedado en el área de Tain Marketing, sino que ha exteriorizado y que prácticamente ya es un modelo que toda la compañía, tanto el equipo comercial como el equipo de mercadeo, la gerencia general y la parte administrativa, lo usan para determinar la productividad del equipo. TeamCore lo recomiendo. TeamCore es realmente una plataforma muy flexible, que se alinea a las necesidades del cliente. Los ítems que usábamos de la plataforma tomando la foto cada año a lo que tenemos actualmente, ha sido un crecimiento exponencial. ¿Y eso básicamente por qué? Porque entiende las necesidades del cliente, porque comprenden las oportunidades que tenemos en el mercado. Realmente ha sido muy favorable y lo recomiendo muy bien. Gracias. 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 Gracias.